Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles, me conocen, soy Carlos Charnichar y quiero decirles que estamos aquí en la Academia de Blue Mountain Academy solamente para agradecerles. Quiero agradecer personalmente a la Unión Mexicana del Norte por su apoyo, quiero agradecer al Sistema Educativo Adventista también de la Unión Mexicana del Norte. Gracias por confiar en nosotros, de hecho estoy aquí en las vitrinas donde tenemos varios de los acuerdos internacionales con diferentes escuelas y el de ustedes está aquí. Quiero decirles que los muchachos han tenido una experiencia extraordinaria durante este tiempo y nosotros con ellos también. De hecho, quiero compartirles que los felicitamos extraordinariamente porque la experiencia que el staff está teniendo con nuestros muchachos estudiantes del Sistema Educativo Adventista ha sido más que exitosa. Son muchachos calificados en lo que tienen que ver académicamente, son muy cristianos, han venido a cambiar de hecho la cultura aquí en esta academia. Así que quiero agradecerles y quiero también decirles que estamos con los brazos abiertos para esperar los nuevos alumnos del próximo año. Muchas gracias por su apoyo. Esta es su escuela también. Que Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Gabriel. Vengo de Monterreno, León, México. Hi, my name is Gabriel. I'm from Monterreno, León, México. And mom, I want to show you that my English has improved a lot. Well, I want to talk to you about the sports here in BMA. So since the 6, 3 a.m. we got to be here in this beautiful gym and big gym and we do something that we call P. It's cardio and insanity, isn't it? Yeah. Six and a half we have to be here working out ourselves. It's very good for our health. Also, we got wrecked in the afternoon so we can practice and develop different sports like soccer, basketball, volleyball. It's very chill and good for us. And well, I think the best for me it's been so far Acrofest, the AA team of gymnastics. So this week we have to go to Southern in Tennessee to our event and it's going to be very interesting where many high schools from very parts of the of this of the country and other parts are going to come and it's going to be very good. We've been practicing since two months ago and we are we are looking forward for that event. And my teammate Mati, she's going to show us some of the events that we can do. So if you like it and you want to join us, we're waiting for you next year. Come here. Hola, mi nombre es Vanessa Garcia y hoy les voy a contar mi experiencia académica en BMA. Una de las cosas que he notado en esta escuela es que los periodos son más largos, lo cual te da oportunidad para terminar todos sus trabajos durante el periodo para no tener que hacerlos después. Aparte de eso, también nos dan study halls, que son periodos en donde tú puedes hacer tu tarea y puedes avanzar otras otros proyectos. Además de eso, hay clases avanzadas que tú puedes tomar para mejorar dependiendo del área académica que tú vas a escoger en la universidad. Por ejemplo, yo estoy tomando una materia de anatomía y fisiología y es algo que la verdad me ha ayudado mucho porque son de gran ayuda para cuando tú vayas a la universidad ya tienes un grado más avanzado en estas clases. Aparte de eso, puedes hacer un dual enrollment, que son clases que ya te toman los créditos del colegio y cuando vayas a él ya no las vas a tener que tomar. Y ese ha sido mi experiencia en BMA. Si tú quieres ser parte de esto, te invitamos a que vengas. Hi, my name is Otelia González and I'm from Mexico. I'm studying my senior year in BMA. This has been one of the most exciting experience I've ever had. I actually know a lot of people here that are from different parts of the world, from Korea, from Brazil, from Africa, everywhere. Even I knew people from Mexico that I didn't know back in my home. Let me tell you about the dorms. There, the girls are super nice to me. They're super nice to the people that are international. Even in breaks, they're inviting us to their houses so we don't have to find a place to stay or flew back to Mexico. The people here, the staff are very welcome to us. They're really understandable. They're helping us a lot with our English. Every day after supper, we go back to the gym and we play sports. We play with our friends. We jump around. We're doing homework. We're just having fun. Actually, the staff are doing an excellent job keeping us busy on Saturday nights or Sunday in the afternoon doing activities. We go outside. We're always having fun, even if it's in the dorm or in the ad building. Being this, my first experience in a boarding academy has been wonderful. It's been very warm. The staff has been amazing. The people in the dorm, the people outside. It's very different as being a village student. So, if you want to have this experience, I invite you to come to BMA. Hola, mi nombre es Paulette. Soy de Montemoror, Nuevo León. I'm here in BMA studying the Senior Year and I'm going to talk to you about the Music Department. We have four different music programs. Here we are in the orchestral room with some of my friends. The orchestra is a good program to practice your instrument. If you enjoy singing, we have two programs, the choir and bel canto. So, we invite you to join one of those. And we have la sonette. La sonette is the group of bells. So, bel canto and la sonette, they have different trips during the school year. So, if you're joining la sonette, you're going to have different trips. Like last week, we went to Ohio Toledo. We have experience with other people, with other Adventist academies that play with us. And if you're joining bel canto, you can have the opportunity to sing in different churches. It's going to be a great experience. So, I invite you to join, to meet new people, new places and to share Jesus through the music. Mi nombre es Alan Díaz. Vengo de Monterrey, Nuevo León. Esto es en México. Tengo el placer, el privilegio de ser estudiante del doceavo año en Blue Mountain Academy. Me siento bendecido, como lo acabo de mencionar. Me siento privilegiado porque puedo ver muchos de mis compañeros tenían el deseo de venir y el Señor me dio este placer de esta oportunidad. Y saben, en mi país yo ya debería de estar haciendo el college, pero sentía el deseo de servir al Señor como pastor, pero no me sentía adecuado. Más bien me sentía inadecuado, no me sentía suficiente para el Señor. Y le pedí, Señor, si es tu voluntad que yo te sirva como ministro, envíame, dame un tiempo para prepararme mejor. Envíame al mejor lugar donde me puedas pulir, donde pueda ser la mejor herramienta para ti. Se presentó la oportunidad, gracias a Dios, un servidor llegó aquí. Y aún recuerdo el primer día que entré al santuario. Es muy distinto a las iglesias en mi país, en mi zona. Y voltear alrededor, ver un edificio tan bello, tan solemne, donde se respira la espiritualidad. Mirar a la pared y leer, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Dar la vuelta en el pasillo y encontrar al pastor orando con los muchachos cada viernes después de una semana larga y cansada, escuchar una predicación fortalecedora, ver testimonios de los muchachos, gente joven dedicando sus talentos, tocando el frente, predicando, alabando al Señor con fervor. Todos los días aprendiendo. Y es en este momento, aunque me siento lejos de casa, al final la parte que más disfruto del día es cuando ya todo termina, cuando ya estoy por cerrar el día y vengo de rodillas ante el Señor. Y le digo gracias, porque me enviaste al mejor lugar donde me pudiste haber enviado. Esta es la experiencia en VMA. Si tienes el deseo de acompañarnos, eres más que bienvenido y te lo aseguro, no te vas a arrepentir. Que Dios te bendiga grandemente. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos los mexicanos en Blue Mountain Academy. Y queremos agradecer a la Unión Mexicana del Norte por su apoyo. Y también al Sistema Educativo Adventista. ¡Gracias por apoyarnos! ¡México, VMA! 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 ¡México, VMA!